En Alpura, nuestra naturaleza es hacer lo mejor cada día. Alpura presenta El 8 de diciembre de cada año celebramos El Dogma Mariano de la Inmaculada Concepción La Virgen María fue concebida inmaculada, sin mácula, sin la mancha del pecado original Y hoy en La Libertad de Creer, todo el programa para meditar en este Dogma Mariano Sea usted bienvenido, es un grande gusto saludarle como cada semana Meditemos entonces en torno a la Inmaculada Concepción Y para ello ya está aquí Marisa O'Farrill con nosotros Marisa, hola Hola, ¿qué tal? Es un grande gusto para mí comenzar hoy el programa con la presencia maternal De la Virgen María, nuestra Madre del Cielo Ella, para sorpresa de muchos, nació en Zéforis, como lo refiere la tradición Aunque esto no importa tanto como saber que la Virgen María Es una criatura única en el mundo A la que Dios concedió la gracia de nacer libre de toda mancha del pecado original Por eso afirmamos que ella es la impecable, la siempre pulcra Virgen María O dicho en otras palabras, la Inmaculada Concepción Vayamos queridos amigos a conocer algunos detalles de la vida de la Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra La Virgen María fue elegida por Dios para ser la Madre del Salvador y Madre Nuestra Sus padres, Ana y Joaquín, descendientes del estirpe de David, la concibieron libre de pecado en virtud de una gracia concedida por Dios Es probable que haya nacido en Belén, en Zéforis o en Jerusalén En lo poco que se sabe de su infancia, una tradición indica que fue consagrada al templo Y otra supone que vivió en casa de sus padres De cualquier modo, antes de cumplir los 13 años de edad Fue prometida en matrimonio a José, con quien se casaría después de un año Mientras tanto, recibió del Arcángel Gabriel el anuncio de que concebiría y daría a luz a un hijo a quien debería llamar Jesús Dios envió un ángel a José para hacerle saber que el Hijo de María es obra del Espíritu Santo Él, obediente de la voluntad divina, se casó con ella y la recibió en su casa de Nazaret Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret Mientras ella lo miraba crecer en conocimientos y en gracia Durante su vida apostólica, su madre logró pasar casi inadvertida Muerto Jesús en la cruz y resucitado María recibió al Espíritu Santo en compañía de los discípulos el día de Pentecostés Luego de este acontecimiento, no hay certeza sobre el lugar en el que ella residió Aunque es probable que haya permanecido cerca de Jerusalén y después en Éfeso Su muerte, considerada como un sacrificio de amor, pudo haber ocurrido hacia el año 48 Luego de morir, resucitó y fue llevada a los cielos por su divino Hijo en cuerpo y alma Es dogma de fe creer en su concepción inmaculada Su virginidad perpetua, su maternidad divina y su asunción a los cielos Así que comenzamos con esta rapidísima, breve biografía de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María En torno a ella, a su figura, hay cuatro dogmas marianos Uno de ellos es el que hoy nos ocupa, el dogma de la Inmaculada Concepción Pero revisemos cuáles son los otros tres Los cuatro dogmas de fe marianos Estos son Los dogmas de fe correspondientes a la Virgen María son cuatro Maternidad Divina, Inmaculada Concepción, Virginidad Perpetua y Asunción a los Cielos El dogma de la Maternidad Divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios Este dogma fue solemnemente definido por el concilio de Éfeso en el año 431 Bajo el pontificado de San Clementino y confirmado por otros concilios universales El de Calcedonia y los de Constantinopla El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original Este dogma fue proclamado por Pío Nono el 8 de diciembre de 1854 en la bula Inefabilis Deus El dogma de la Perpetua Virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto La Sagrada Escritura es abundante en referencias a que ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo El dogma de la Asunción se refiere a que la Virgen María, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial Este dogma fue proclamado por Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus La Virgen María no debe ser objeto de culto de adoración o latría, pues la adoración sólo corresponde a Dios Aunque sí se le honra de una manera especial llamada hiperdulía o veneración mayor A la que se da a los santos del cielo, quienes son objeto de culto de dulía o veneración La Reina del Cielo también es nombrada con los títulos de Madre de la Iglesia y Madre de los Hombres Ahí tiene usted los cuatro dogmas marianos, así que recordemos Madre de Dios o Maternidad Divina, Siempre Virgen o Virginidad Perpetua Inmaculada Concepción o Concebida sin el pecado original Y Asunta a los Cielos o la Asunción de María Profundicemos en este tema y para ello recibo con afecto al Padre Leonardo García Él es presbítero, es también el rector de la Rectoría Cristo de la Paz La iglesia que está allí en periférico por Ejército Nacional más o menos, casi frente al Hospital Militar Porque el Padre Leonardo García es también el capellán militar El capellán castrense se le llama también así Es el capellán de las Fuerzas Armadas de la Nación Bienvenido Padre Leonardo, muchas gracias Gracias Roberto, con mucho gusto estamos aquí Gracias, bueno, nuestra Madre del Cielo fue concebida sin el pecado como lo hemos dicho ya Aunque hay algunos que piensan que este dogma corresponde a Cristo, que Él fue concebido Bueno, ya lo decimos en el credo, engendrado, no creado Sí, ese es un punto, María Santísima para poder ser el lugar donde habita el verbo Necesitaría estar sin mancha, no podía ser de otra manera Por ahí dice el mismo Evangelio, el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos Nosotros todos hemos nacido sin la gracia Entonces, lógicamente no tenemos esa santidad, tenemos que irla buscando María Santísima, por un don maravilloso de Dios, pues fue preparada de antemano Engendrada en gracia para poder recibir al verbo de Dios De otra manera, no creo que lo hubiera podido concebir Dios quiso que en el seno en donde Él se encarnaría Él quiso que allí donde obtendría su carne, la sangre, sus huesos Fuese un seno limpio, puro, pulcro, inmaculado Y por eso concedió esta gracia única, a la única criatura en el mundo, como decía Marisa Exacto